La tenemos al otro lado y la recibimos, compañero, Leticia Loco, intendente de la localidad de Cibliopélico. Leti, bienvenida, estamos con Martín Lanista, saludamos para Canal 20. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chicos, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Nosotros felices por ustedes, por Cibliopélico. No me quiero imaginar la felicidad, Leti, de ustedes, que transitan todos los días estos 12 kilómetros, si no me equivoco. Sí, la verdad que hace ya una semana de la inauguración oficial y la alegría se respira y, sobre todas las cosas, mucha gente comparte nuestra alegría, así que eso se multiplica. Sí, estamos viendo imágenes, Leticia, de lo que ha sido la inauguración, cómo ha quedado la ruta, y es un cambio rotundo, ¿no? Yo soy alto alegre, lo sabés, mi hermana vive allí en Cibliopélico, vamos de manera habitual, y claro, no es lo mismo transitar en un camino de ripio que transitarlo en un camino pavimentado. No solo es un beneficio para la gente de la localidad, sino para los tantos que visitan a familiares, para todos aquellos que producen, que trabajan, que son vendedores. Digamos, el beneficio es para toda la comunidad, no solamente para Cibliopélico. Sí, así es. Creo que el impacto fue regional. Incluso hay gente como, por ejemplo, el personal docente, tanto de la escuela primaria como secundaria, que viajan a diario, quizá usan más el camino que los locales. Y como vos decís, todo tiene que ver con el transporte, sobre todo de alimento para el ganado, que también es casi diario, para la gente de la producción láctea, que son sí o sí frecuencias diarias de lunes a lunes. Así que hay mucha gente beneficiada. Y bueno, nos parece que el impacto es mucho más que lo local. Así que eso se manifiesta en el día a día, en lo que nos dicen, en los mensajes que nos llegan. Es súper importante. El fútbol también, pienso, ¿no? La Liga Villamariense Fútbol era la única localidad, Leti, que no tenía acceso pavimentado. Y también el fútbol lo va a tener, no solamente para los clubes que visitan Cibliopélico, sino para los mismos chicos que viven en Villa María o en otras localidades y van a entrenar todas las semanas. Así es. Sí, también. Y bueno, por supuesto, la educación. Nosotros tenemos una escuela técnica donde tenemos muchos alumnos de la comuna de Ana Sumarán que están de cine y viajan todos los días para tomar clases. Y muchos profesionales que viajan a diario, los de la salud, los de la cooperativa. Así que es bastante transitado ese camino y realmente nos parece hasta increíble que venimos del servicio de María y en algún momento bajamos al ripple como estábamos acostumbrados. Así no, no es la idea de que ya no está. Con mucha exigida por tu juez. Leti, vos sabés que hace unos días atrás hablábamos con Eduardo Castelo, aquí en el programa, y le hacíamos mención primero de lo que estamos hablando ahora, de la inauguración de la pavimentación. Y a su vez también hablábamos de los casi 60 parques industriales que en esta gestión del gobierno de Schiaretti a través de su ministerio se han podido abrir a lo largo de la provincia. Bueno, a ver, que si Leopélico pueda tener su ruta, que si Leopélico pueda aspirar a futuro, a un parque comercial, industrial, de una u otra manera, tiene que ver con el desarrollo a futuro. ¿Ustedes cómo lo ven a esto, Leti? Sí, nosotros la verdad que hasta hace un año y medio atrás que no había posibilidad certera de la ruta, no lo habíamos planteado en la agenda lo del parque industrial por esta desventaja justamente de poder transportar producción. Y bueno, al final de los trabajos de la pavimentación, ya hace un par de meses, empezaron las conversaciones, la idea de poder llegar a tener un parque industrial, también quiero agregar que nosotros hace tres años que tenemos gas en la localidad. O sea que antes era medio complicado pensarlo. Y ahora la agenda ha cambiado, con muchas cosas, y el parque industrial es una de ellas. Las reuniones ya se comenzaron, el pueblo tiene como pilares fundamentales dos cooperativas, así que ellas están en la mesa de trabajo junto con el municipio, para pensar cómo desarrollar y cómo hacer crecer productivamente la localidad, porque entiendo que demográficamente va a crecer, que hay gente interesada en vivir, pero hay que ir acompañando, como solo dije en el acto, me parece que es fundamental, trabajo, educación y vivienda. Tienen que ir a la par en el pensamiento, en el desarrollo, sino siempre va a faltar una pata para que un crecimiento se acompañe con el otro. Así que en esa cara estamos, en un plan de vivienda, en las negociaciones donde ya hay definido cuáles van a ser las tierras por el parque industrial, que falta, por supuesto, toda la de armación y las habilitaciones, y bueno, y seguir reforzando, como decía, la educación, sobre todo con la escuela técnica, que nos va a generar egresados en oficios que después son tan útiles para estas fuentes extraer el trabajo que se van a requerir. Leticia, por último, ¿qué pudiste hablar con el gobernador allí en la visita que tuvo en la localidad? Bueno, justamente, nosotros estamos haciendo, como decía, un plan de vivienda donde está creciendo el 15% del tamaño de la población en este último año y medio, y eso se pudo ilumbrar desde el helicóptero, seguro, porque fue su primer tema cuando aterrizó y el compromiso de él justo con el ministro que estábamos los tres de asegurarnos el, digamos, ayudarnos a la creación del parque industrial. Sabemos que la habitación de un parque tiene mucha burocracia, entonces necesitamos este compromiso, este acompañamiento del ministro y sin duda también la palabra del gobernador para que nos ayuden en todo ese trámite que por ahí es el que no se ve, es el más engorroso para lograr habilitar el parque, si Dios quiere, el próximo año y bueno, el compromiso también de ayudarnos en este programa, por eso el anuncio de más viviendas si necesitamos para complementar lo que estamos haciendo. Así que creo que con la palabra de él, como venimos haciendo en los últimos años, trabajando a la par del gobierno provincial con las necesidades de la gente, siempre el trabajo ha sido muy ameno con la provincia más allá de la visión política que tengan ellos y nosotros que siempre ha quedado de lado porque la prioridad es esto, el desarrollo del pueblo y creo que está plasmado en estas obras que estuvimos mencionando durante la nota. Leti, queremos agradecerte con Martín la amabilidad para dialogar con nosotros, compartimos su felicidad, la de tener estos 12 kilómetros de pavimento que a futuro en el menor tiempo posible puedan tener su parque industrial y de esta manera este sea una bisagra de crecimiento para la localidad en esta perspectiva con un parque industrial, con una autopavimentada que abra puertas a industrias que quieran acercarse a este costado de la provincia. Leti, un abrazo grande para vos y gracias como siempre en la amabilidad para dialogar con nosotros. Les agradezco muchísimo a ustedes por compartir la alegría y ya no hay excusa para visitar su película. Tal cual, eso es verdad. Eso es cierto. Es verdad, así que ahí vamos a ir, mira, tenemos una en Alto Alegre, así que la zona nos requiere para ese lado, vamos a ir. Si hace calor, Leti, reemplacemos los ravioles que son muy ricos y vemos qué otra cosa. Tenemos un poquito más amplio el abanico en la gastronomía, no solo ravioles, así que cuando quieran los esperamos. Mirá que nosotros te caemos, Leti, así que en cualquier momento yo soy igual, no me inviten porque voy. Claro, tal cual, Leti, muchas gracias, te queremos, gracias. Un abrazo grande, siempre tan amable, Leticia. Un abrazo grande. Y espero que esta ha sido la última nota de la ruta de la ruta. ¡Gracias! ¡Gracias!